Y otra vez, la otra cara de la cumbia Agua nueva Tropical No encuentro explicación Cuando todo iba tan bien El destino nos traicionó Almas apareció Mirarla me enloqueció Con tu amor No pude continuar Tú te alejaste para siempre Y así poder continuar con ella mi vida A veces pienso que hubiera pasado Si no te hubiera traicionado No puedo mirar atrás Todo escrito está Soy feliz Tú te alejaste para siempre Y así poder continuar con ella mi vida A veces pienso que hubiera pasado Si no te hubiera traicionado No puedo mirar atrás Todo escrito está Soy feliz Ser unión Y así poder continuar conmigo Estoy conmigo No puedo ir a ti Porque llora no me unity Y así poderстрirá